Allá en el negro el que la pone Dice el rap el RD Yo no espero nada de nadie pa' que no me fallen Tampoco confío en Panavaya y me ametrallen No a todo el mundo se le dice amigo en la calle Donde hay abundante envidia es mejor que calle Yo sé lo que de mí tú esperas Quiere que me lleven flores que me prendan velas Coge consejuelas viejas Que los panas más cercanos son los que te bregan Palabras que como golpe hieren Cuando vienen de personas que en verdad tú quieres Plamando un sentimiento breve Cantando pa' no llorar aunque en verdad me duele El que no la vive no la entiende Aquí se sufre también se aprende El más cercano te vende Yo canto pa' no llorar si confío me prenden El que no la vive no la entiende Aquí se sufre también se aprende El más cercano te vende Yo canto pa' no llorar si confío me prenden La calle está tan picante que lo que ando moca No tengo problema pero la DMA tiene la gente loca No hago tiempo en esquina Tres veces me cambio la ropa No es para qué hay No me quiero ir cuando no me toca El bloque no deja na' por eso me recogí El que hace lo mal hecho pa' atrás lo va a recibir Solte los malos coros y me monta encima de un beat Soy de los pocos que su historia la puede describir La envidia tiene a mucho que no lo deja vivir El que tiene su oro ya no lo puede servir Demasiada de demás mantente bajo perfil Estoy que me acuesto temprano ya ni me gusta salir El que no la vive no la entiende Aquí se sufre también se aprende El más cercano te vende Yo canto pa' no llorar si confío me prenden El que no la vive no la entiende Aquí se sufre también se aprende El más cercano te vende Yo canto pa' no llorar si confío me prenden Yo soy así por el dolor y por las traiciones que ustedes sembraron Lo mismo que ustedes me dieron fue lo que descosecharon Los panes que me mataron en la vía que tenía su bujía Y me dien a entender que esto tiene su día Yo los quiero lejos Los que de frente me apoyaron Y cuando daba la espalda fue al contrario Es que apotaron los que me juraron que yo era mi hermano En el problema me doblaron Y por la espalda me puñalaron No confíes, llévate de consejo Con ejemplo del ministro que lo mató sus mismos compañeros Yo no creo en pana, amigo ni en cuero Lo mismo que me rodea, no me maten, si se llenen que lo llevo El más traidor puede que lo tenga de frente Y tú inocente, dime cómo lo lleva presente Hablo bien con mi mente, que con la gente Porque si me desahogo puede que me pise en un peine de 20 Allá en el negro el clapón Ah, dice el rap, el RD R.B. en la vaina Kachi, Riley, Chucky, Antonio Eliezel Platinum Music, el Mr. C El Indigo Dímelo, rap, esto está claro Santiago Impriviendo a manito Lo creciendo Los chiquis míos que no fallan De esto me no costó ahora, el talento está de sobra Hablamos ahora